La Lucha Libre Poblana Invitados especiales, además tendremos luchadores, promotores, próximos eventos y la mejor información ¡Bienvenidos! Este es el vlog del Dinamito Recibamos con un fuerte aplauso de los cuatro rudos, Iván Maldonado ¡No sean gachos! ¡Fuerte el aplauso para Iván Maldonado! Aquí lo tienen, es Iván Maldonado, yo pensé que eras Alfredo García ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿No te digo? Estaba en otros asuntos, pero desde aquí le damos un gran saludo a Alfredo que fue pionero en este proyecto de los cuatro rudos Y eres pionero en este nuevo vlog del Dinamito, que espero que tengas la buena suerte, ¿verdad? Porque si no, nos va a ir mal No, no, muy agradecido por la invitación Ser el primer invitado, no por quien logramos Y por eso te vas a invitar a los tacos ¡Bravo! ¿Qué vas a invitar a los tacos? Siempre Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Platícanos, ¿qué son los cuatro rudos? ¿De qué se trata los cuatro rudos? Los cuatro rudos es el concepto que viene a cambiar las taquerías en Puebla Y por qué no hasta el nivel nacional Venimos cambiando platillos, venimos cambiando la experiencia de los comensales En cualquier taquería, ninguna otra van a encontrar lo que encuentran los cuatro rudos Que es el sabor, calidad, higiene, el servicio, la atención O sea, una gran variedad de cosas que ninguna otra taquería puede hallar Y el tema, el tema que es la lucha libre Es una tradición aquí en la ciudad, es una tradición a nivel nacional El segundo deporte a nivel nacional es más popular Y no había un lugar diseñado para el alucinador Que no tiene un espacio Y para el comercial que no tiene un lugar donde comer Y se sienta más allá de acogido Y se lleva una experiencia Un buen recuerdo al lugar que decidió llegar Quiero volver a decir que me gustó el tema, me gustó el sabor Me gustó cómo me encantaron No hay otra igual Por eso los cuatro rudos se hicieron con ese objetivo Oye Iván, es muy importante ¿Por qué te fijaste o por qué se fijaron en la lucha libre? ¿Por qué el tema de la lucha libre? Creo que cuando entras esto se convierte en una magia Porque vemos murales, vemos fotografías Hay un cuadrilátero donde los niños además pueden curar ¿Cómo se fijaron en la lucha libre? Bueno, más bien aquí el que se fijó desde el principio Fue lo que mencionabas a la entrada Fue debido a experiencias que tuvo de la infancia Que se le quedaron muy marcadas la lucha libre Y a un lado con la creatividad que pudimos hacer en conjunto Pues empezamos a realizar esto Los cuatro rudos Los cuatro rudos son originales De nosotros no es nada Nada es... No es pirata, ¿no? No es pirata Que hay... La quearon, la que dañaron Tengo mi negocio de semitas, ¿eh? Y es lo mismo, ¿eh? No, 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 no Aquí los cuatro rudos Los tenemos, Mata Hambres, Redentor del Taco Mata Hambres Y el Cilandrero Vengador Pero así es Mata Hambres Y las mata muy bien De hecho, uno de los platillos más pedidos es Mata Hambres ¿Cómo se llama el otro? Redentor del Taco Redentor del Taco ¿Qué más? Carbonero El Carbonero Y el Cilandrero Vengador Y el Cilandrero Vengador Así es Porque son tacos... Son tacos al pastor, ¿no? Tacos al pastor Tacos de asada de res Tenemos longaniza, churreta Y para eventos venimos para el Taco ¿Estás corriendo? No, no, no creo que no No te digo, no te digo Ah, pensé que me estaba corriendo el señor Oye Ya me están alargando, opinan que a lo mejor Es el Espectrito Sí Sí, llegó tarde Fíjate, nada más Es más, le vamos a contestar Le vamos a contestar En vivo para mí Sí, para que vean que no es Mi Espectrito Muy buenas tardes Estamos completamente en vivo En la grabación del Perú Y ya se te hizo tarde ¿Dónde andas? Estamos grabando Bueno, estamos totalmente en vivo ¿Dónde andas? Ah, ya llegó, ya llegó Ese es el carro plateado Ya lo acabo de ver Para que vean que aquí Todo es real Todo se cumple Ya llegó Espectrito Y creo que será el padrino ¿Dónde están ubicados los cuatro rudos? Estamos en Boulevard Norte Local 26 Estamos enfrente a algunas tiendas de conveniencia A un costado de Plaza San Pedro Para que nos ubiquen un poco mejor Estamos casi por el Banco Banorte Ya llegando a él Y pues aquí los esperamos De hecho, tenemos otra ubicación en el centro La del centro ya no funciona Ya estamos Esta es la única sucursal No tenemos otros sucursales Y somos los originales Cuatro rudos Plaza Norte Local 26 Sobre Boulevard Norte Yo te quiero agradecer mucho Por este gran espacio Que estés aquí con nosotros Bueno, se va a convertir en la casa De... Pues el vlog Del Dinamito Sí, porque aquí estaremos Haciendo las grabaciones Estaremos haciendo Los vlogs Los programas Donde ustedes van a poder conocer Más de sus luchadores favoritos Los próximos eventos Y bueno, ya escucharon Hay que venir A los cuatro rudos A degustar De un gran taco Antes de que te desfiles Y se me olvidaba La luchicajita Platícanos De qué consiste La luchicajita Claro que sí Bueno, Arturo Y de hecho Ropsa Ahí a Busquear dos luchicajitas A los Primeros dos likes ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Muy bien Cuando salga la cápsula Vamos a darle Los primeros dos likes Y los luchicajitas ¿En qué consiste? Un taco Una máscara Y un cubito La máscara No en cualquier lado Más que en la arena Aquí se las venimos a dar A los niños En su luchicajita Y de verdad Una experiencia diferente Además de otros platillos El alambre El morcajete quebrador El hurra catáf La santa burger El santo burrito Unos platillos De verdad Que en ningún otro lado Lo encontrarán Nos esperamos Ya lo escucharon Ya lo dijo Visiten los cuatro rudos La verdad es que vale mucho la pena Ya ahorita Durante esta entrevista Podrían observar Diferentes imágenes Morales Fotos El cuadrilátero También la escenografía Las máscaras Y los nombres de los platillos Cada platillo Tiene un nombre De lucha libre En particular Así que No se lo pueden perder Muchísimas gracias Y continuamos Ya Y ahora les voy a presentar A un luchador Con más de 20 años De trayectoria Luchador poblano Que ha batallado Con varios personajes Actualmente Por un personaje Legalizado Gracias a Mario Pérez Jiménez Sin más descanse El Espectrito Original Espectrito Junior El Original ¿Cómo estás? Vaya, vaya, vaya Más contento que nunca Otra vez Para la famosa Contenta Como siempre Y pues acá Como siempre Echando un cotorrao Algo a todo lado Algo a todo lado Algo a todo lado Algo a todo lado Sí, se pega ¿Verdad? Bueno, bueno Oye, por cierto Le quiero mandar un saludo Ahorita que dices De a toda madre Le quiero mandar un saludo A Day Moon A Lucky Boy Que me estaba metido En un problema En un programa Donde ya estaba hablando De política Ya no se puede hablar De política Aquí sí podemos hablar Aunque no es el tema ¿Verdad? Pero no, no vamos a hablar De eso, ¿eh? Nada de hablar De que mochas Los dedos Y eso Tú no mochas dedos No, no, no No, no No, tú eres Tú vienes del inframundo ¿Es correcto? Exactamente Acabo de llegar Del panel de la piedad De la piedad De verdad 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 Hablando en serio Este personaje Que se le dio Espectrito Junior No podemos revelar Su nombre por ética profesional Por eso Es un luchador poblano Que tuvo la fortuna De que Mario El original Espectrito Antes de morir Aquella estrella Aquella estrella Que brilló en AAA En los inicios Que brilló en el Consejo Mundial Como Espectrito Que además Portó el nombre De Torito En su última faceta Que triunfó En WWE En los Estados Unidos Que tuvo una carrera Exitosa Él antes de morir Ante los medios De comunicación A ti Te otorgó El nombre Así que tú eres El original Espectrito Para todos aquellos clones Que saben Que por muchos años Gracias Me parecen Gracias No tiene trabajo Por ustedes Ya lo escucharon No tiene trabajo No, pero gracias clones Me siguen dando para arriba Con sus panzotas Y sus equipos mal hechos En serio Bueno, si a Chu Digo, yo también estoy Igual Pero yo no soy El Espectrito Aclarando Yo no soy El Espectrito Soy el Dinamito Y la verdad es que Estoy muy contento De que seas el padrino Pues de este Nuevo videoblog De este blog Del Dinamito Que mucha gente Ya me lo pedía Que mucha afición Compañeros De los medios Y que bueno Se hace de realidad Tratando de romper Un poquito Los esquemas Que tan difícil Ha sido para Espectrito Junior Batallar Con estos clones Ustedes podrán ver A través de este videoblog Imágenes Donde el propio Mario Te entrega Con papeles Y la máscara En la cual Tú eres el original Pero desgraciadamente ¿Cómo has tenido Que batallar Con todos ellos? Y le caemos De lo mismo O sea Hay gente Que no está preparada Gente que Que le echa al vapor Gente que Por ganarse Cien pesos Tú sabes Que es un libro La hispánica Por ganar Y es el pego Ya puede ser Espectrito Pero no pasa nada Nosotros estuvimos trabajando Gracias a los promotores Que están contándonos Otra vez Creían que no salió El apoyo Y ven los señores Que estamos acá presentes Gracias a ti Ya te lo dije una vez Gracias por permitirnos Abrirnos Estos espacios Y tres gente Realmente somos originales Porque realmente Están pintados Ayer las flores No pasa nada Para servirle A cualquier promotor Oye Esperanto se le dice A ver 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 ¿Quiere tu máscara? Pues la quieren un hartado No, no, no Pero bueno Eso ya es otro chismito Sí, sí, sí Señor nunca lo ofendí Discúlpeme Oye que también Se sienten ofendidos La parquita Dice que a ver Cuando ya teníamos Al ruedo de máscara Contra máscara Pero ya Mira Si tú y yo estamos gorditos Es que está Lo tijoncito No, no se hace Sí Ya pasó Ya camina Y le dice Ay, espera 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 No, ya Señor Se me voy a cuidar Su nieto No, pues, pues Señora Le vuelvo a recordar Cuando guste Y mande Estamos para hacer Esa máscara Que usted tiene Ya está acá De veras No, no está Mira Está todo día Está nocturno Está fantasía Oye, sí, sí Puro luchador Poblando Está el pocholo Bob y ya Está la máscara De Místico De Blue Demon Pero también está No, no importa El misterio El de Tijuana San Diego Ahí hay un muñequito Creo que es El Blue Demon También Eh No me voy a equivocar Pero ahí hay un campeonato Creo que De el Consejo Mundial Fíjate Nada más Sí Se pareja Para que no se entiende Abísimo Negro Mira El hijo del gladiador Fíjate Aquí nosotros Tenemos que venir a comer Mis estimados Para decirlo Junior Porque Es un lugar Donde Aquí está La magia De nuestro deporte Hay murales Se lo comentaba Anteriormente Y tú Cómo estás Aquí ¿Verdad? Pues si Todos los fines de semana Venga El señor Está toda Digo A toda A toda ¿Dónde te pones Dejalo? Porque es el hijo De mascarita sagrada Ya lo tuvimos Saludos Iván Maldonado ¿Verdad? Él es Con anemia O con hambre Pero que coma Pero que coma Que coma Que coma Que coma Oye Que malo Oye Y entonces La palquita Mascarita sagrada O el tirero blanco Andan sobre tus huesitos Huesitos Tú tienes huesitos Ah no Y grasito también No Yo sí como Yo sí como Pero eso se pasa De comer Mira Es el señor Este Como siempre Ya Ya pasó O sea Ellos siguen Con su fama De ser Pero nosotros Vamos a labrar Día con día Empieza el mejor Ellos se quedaron En su En su bailecito Y el otro Que yo soy El original No, no, no Eso ya pasó Que se dediquen a luchar Que es lo que pudimos hacer Y cuando gusten Y manden señores Ya saben que aquí estoy Esto es el mejor ¿Estamos? En los cuatro Rudos ¿Se encuentran? ¿Esta? ¡Otra! ¡Tiro! No, oye Oye Hablando de ponerte al tiro Viajas Vas al DF Vas a Chiapas Morelos Vas a Vas a diferentes puntos De la República Mexicana ¿No? Eres un luchador Poblano Pero reconocido Y con este personaje Que ahora te ha dejado Mario Pérez Jiménez Que donde quiera Que se encuentre Tuvimos la oportunidad De llevarlo a casa De cenar con él De platicar con él Igual es importante ¿No? El legado Que te deja Tú no eres hijo De sangre No eres hijo legítimo De Mario Pero Si traes En la sangre De la lucha libre Y llevas en el corazón A este personaje Mira que le pegaste A donde más me duele Mira yo no soy hijo De Mario Es él Una persona Que yo Respeto Es una persona Que nadie va a ser Como ellos Ni quien quiera La zapatita A zapatita Nadie Nadie De ellos Va a ser Como él Él fue el que rompió Todas las barreras Él fue El iniciador Para hacer esto Yo no sería De sangre Pero así Soy hijo De la lucha libre Soy una persona Que se entrega Día por día Para ser mejor Eso nadie Lo va a cambiar Él tiene unos sorbindos Que sirven para dos cosas Son muy buenos señores Nunca los atendía Claro No, no, no Para nada Para nada Pero Mejor que salgan A luchar Que entrenen Para que sean mejores Y no por sus Lo que van a cobrar Fíjense que sean O sea Mira Voy a Reynosa Recorro toda la república Todo el mundo Me está conociendo Todo el mundo Sabe quien soy Es correcto Y gracias a ellos Tengo trabajo Mantengo a mi familia Soy muy feliz Ahorita viene ¿Chicado? Sí, sí Claro, claro Ahí anda Ahí anda Saludos Saludos a toda la banda Hay muchísima gente aquí Les agradecemos Por este primer Hasta Hasta mi amigo Mister Justicia Hasta Para Mister Justicia Que está Ahí atento Al chavo que murió Que no sabe ni de qué se trata Ya se fue Ahí está Ahí está tu bebé Tu esposa ¿Verdad? ¿No te equivocaste? No 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 Para nada Oye Regresando Regresando a la tema Tú como Espectrito Junior Antes tuviste otros personajes ¿Cuántos años llevas de luchador? Mira yo más de 20 años Yo empecé 23, 24 Yo empecé a los 15 años 15 años Yo empecé con mi profe Tarumara Allá nos descanse Ya nos daremos profe Allá nos descanse Tarumara Espero que todavía no Porque no 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 Me di en el punto exacto Son personas que la tal vez no Es gente que realmente sabe de lucha guía Estuve, ¿se puede decir? Sí, claro En la arena Puebla fui sol de juego Tardé 4 años Y el único luchador Que entrando a los 3 meses debuté Ninguno de ellos lo ha hecho Más que yo A los 3 meses yo lo he hecho Oye, pero eso le va a dar a muchos A que les cueste No, no te digo Yo Tengo la culpa Yo sí fui Hago dudas Yo sí fui a la escuela Yo sí fui a la escuela y aprendí No, pero créeme que Con todo respeto a todos los compañeros Fue lo que a mí me pasó A mí Créeme que Que por asuntos personales Yo me creo que salí de la empresa Yo siempre he querido algo más Nunca me he querido quedar a la mediocridad Siempre he querido ser mejor En todos los aspectos Y por eso me salí de la empresa Entonces ya no tenía ningún tipo de problema Ni nada Por eso O sea, yo me salí porque quería ellos crecer Que no pude, pero bueno Te quedaste chiquito, ¿no? No, y si no te quitas el nombre No, no, no Quedamos con... No, 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 no Entonces estuviste en la nena Puebla Por 4 años 4 años Y el único Y creo que hasta ahorita ha sido Que a los 3 meses me debutaba En Granada, yo como loco Creo que Que dejé hasta el estudio Por llamar esto Creo que lo sigo, ¿no? Ahí están presentes Las dos personas que más amamos Que han visto que día con día Fuimos para Para hacer mejor O para la día de salsa Como decimos nosotros No, no, no El mil Porque no es el cien Es el mil para hacer mejor Si es Es que es correcto Y después de la arena Te fuiste como independiente Tocaste puertas ¿Cuántos personajes Han estado en tu vida? Mira Personajes Bueno, es que Si decimos Los de sin máscara Eso no, ¿eh? Los de sin máscara No, porque es revelar la identidad No Pero Los enmascarados Estuve como samurai Allá en el DF Estuve como poseidón Poseidón ¿Y si estabas poseidón? Sí No, pero aparte, mira Tocamos muchas puertas Inclusivamente cuando Eres un odor Porque es la palabra Todo el mundo trata De aprovechar, ¿no? De Sí, mi hijito, ven Pero pues Te vamos a pagar Tal, cabrón Sí Lo que siempre ha sufrido De luchador, ¿no? Lo que siempre No nos valora Fíjate que A pesar de todo Cuando llegamos al DF Tú sabes, perro Lo vuelvo a repetir Guau, guau, guau Sí, amor Gracias, carnal Ahí está Conocí a volador Sí Gran persona Volador o volador No, no No, no Amigo, amigo Amigo Oye Oye Que fue lo que interrumpiste Porque ya se me iba a salir El nombre real Ya estuve a punto de ir Ya iba a pronunciar a él ¿No? Señora Me iba a quemar Me iba a quemar ¿No? No 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 Fíjate que Él creyó en él Él fue el que me ayudó A conectar a Mario Sí Muy agradecido con el señor Exactamente Que ahorita lo quiero malder Pero es un chiste Camilo No, amor Sí Me gusta su más carca Para acá Pero gracias a él Oye, no te voy a querer Echar después el de Apar A Volador Junior A Flau A Apar Vamos por pasos Oye, no te voy a decir No, no te voy a decir No, no te voy a decir ¿Cómo le dijiste tú? No, no, no No digas que lo sabías No, 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 pero fíjate que Que gracias a él Conocía a muchos promotores Me abrí muchas puertas Y sobre eso vamos, ¿no? Sobre esa línea de que eres sobre salir Hablamos de los clones Hay muchos Y en cada estado hay como un 10 Hay 10 Imagínate Señor Pedro Se lo vuelvo a repetir Gracias por seguirme clonando Ya lo vi No me dio la cara Hasta se dio la vuelta Oye, ¿y qué Pedro? El día 200 No me siento Ya te voy a decir Cuando iba a decir que Pedro Me ibas a golpear No, no, no No, no, no Acuérdame que no tengo Pedro en las canicas O Pedro el malo Pedro el cruel Pedro el más mal Oye, un saludo Muy cariñoso Hablando en serio Para Pedro Pirata Morgan Que tengo la dicha En otro lugar Donde yo Difundo a la lucha libre Le doy Pues todo lo que es la proyección No se lo pierde No se pierden Mis emisiones Y la verdad es que yo espero Que ahora este nuevo proyecto Estas nuevas emisiones Tampoco se las pierda Pedro Pirata Morgan Quería aprovechar que hablabas de Pedro ¿No? Acuérdate que él dice Que luego a la lucha no le era No, 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 no Te vas a meter en mi amor Yo te lo digo Ahí tú sabes No, no, no Es psicóloga Sí, es verdad Nosotros también Bueno, ya Retomando el tema De los clones Aquí es el original Lo pueden notar ¿Cómo pueden distinguir A Espectrito Junior El original? Mario le se dio el nombre Ya vieron las imágenes Ahorita en este videoblog ¿Cómo identificar Espectrito Junior? De repente Creo que tienes la máscara En color negro Pero también tienes La tradicional Que es en color pelo Exacto Mira, acá El único Que ocupan las máscaras abiertas Soy yo El bolillón Soy yo El bolillón Sí, porque mira O sea, no estás delgadito Delgadito Pero tampoco estás gordito ¿No? Bolillón nada más A medio de los hemis Vaya Pero soy No, ya en serio Soy neto que empuja Las máscaras abiertas Y la caña media fea Pero entre ellas De ellas Los demás usan peluca Los demás usan peluca Y de tercera Porque ya los vi Ahí te traes unas Por este Acabé de comenzar Oye, ¿en dónde ¿En dónde Vas a tener tus próximas Presentaciones? ¿Dónde vas a estar? Ahorita vamos Para el DF Toda semana Estamos trabajando El DF Que es la producción De este nuevo canal Del blog Del Dinamito Y perdón Me desvíe del tema No, fíjense que faltó Porque tuvo un compromiso De Toluca ¿Es correcto? Exactamente Yo he confirmado No, mira No lo estoy quemando O sea, nada más quiero Que sepan ustedes No, no, no No lo estoy quemando No lo estoy quemando Hago mención De esto Porque Quiero que se den cuenta Que él es el original Quiero que se den cuenta Que él es el que viaja El que representa Los poblanos El que porta un personaje Como Espectrito Junior Que pesa demasiado Donde la gente Valora el trabajo La gente Que sabe Quien fue Mario Jiménez Y que les dio el nombre Y por eso Lo hincapié En que en la primera grabación No pudiste estar Porque tuviste El compromiso De Toluca Sí, mira Ese de esto Había en el DF Estamos ahí En tu pueblo Gracias Pues tú sabes Que el trabajo Es trabajo O sea, eso Y agarra Y yo no me acordaba Que tenía esas fechas Y pues ahora sí Disculpa No, no, está bien Está bien No, no, no 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 Algo que es cierto Es que Nadie es profeta Y es profeta Yo amo Puebla Muy bien Yo donde yo Siempre he dicho Que soy poblano Y a mucha honra Desgraciadamente Yo lo que Nunca he entendido Es por qué El poblano Quiere pisar al poblano Siempre estamos hechos Para más Y más Y mejor que los de Yo siempre he dicho Que Puebla Tiene mejores profesionales Desgraciadamente Nos traigo Con todo Nos permite Que sea muy mejor Oye ¿Alguna pausa? Aplausos 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 Es parte de los Cuatro rudos Hay un cliente Y bueno Va por la nota Es válido ¿Verdad? Rudos Y bueno Para que vean Que aquí la gente Viene y consume Es un lugar de alta Higiene De alta calidad Bueno La prueba La gente puede estar pasando Y nosotros estamos En lo que es la grabación Y es válido Finalmente Todos Todos Estamos aquí para sobrevivir Cada quien hace su trabajo Y es válido No interrumpa Por el contrario Eso nutre mucho más El blog Para que se den cuenta Que la gente Viene a comer Que la gente Viene a los cuatro rudos Y además Te aseguro Que la persona Que ahorita Ya le cobraron Le van a entregar su ticket Se la quiere tomar Una fotografía Con espectrico Estas no se cobran Estas no las cobramos Estas no las decías De la casa Bueno Relancamos Acerca De Tus presentaciones Lefe Toluca Y a lo mejor Regreso Para Reynosa Muy bien Es muy difícil Fíjate que Reynosa Es muy difícil Está muy complicado Ya Hay mucho ¿Cómo se podrá? Inseguridad Inseguridad No vayas a decir Una mala palabra Que el gobierno Nos va a querer golpear No, porque Yo sí ¡Muchas! No, no, no No, no No, no No, creemos que Sí es tan difícil O sea La gente Sí es apasionada Pero La inseguridad Está muy Muchas Me cañando Entonces Por seguridad De nosotros Necesitamos Porque A ver si caemos Pero Primeramente De nosotros Pero así Vamos para acá Pues mi espectrito Junior Yo te quiero agradecer Mucho por este espacio Por ser el padrino De este nuevo videoblog De este canal Que es el blog Del Dinamito Y que sean muchos más Vamos a estar invitando A promotores A empresarios Luchadores Aficionados Las porras Coleccionistas Yo creo que Es un espacio dedicado Para la lucha libre Todos saben Y tú lo sabes Tú has seguido Mi carrera Sabes que mi pasión Es la radio Que empiezo Con este nuevo proyecto La radio Nunca la voy a dejar La radio Nunca la voy a dejar La radio es mi pasión Pero ahora quiero Impulsionar en esto Es cierto ¿Quieren impulsionar en esto? No, no, no No, no No, no No, no No lo quiero No lo quiero No, no lo quiero No, no es mi pasión Todos lo saben Pero ahora quiero aprender También este camino Es bonito Y además Muchos me decían Hay que explotar Y además apoyar Al luchador poblado Y con él señores Creo que vamos a tener Un buen comienzo Con el pie derecho Y bueno Pues tus redes sociales Tienes redes sociales Sí, pero la controla Mi señora No, no, no No, no, no No, no, no No es cierto Estoy como Papi Mora Ahí me pueden Encontrar Papi Mora Sí, ahí ¿Eres Papi la de verdad? Sí, ahí está Mira No, les explico Porque Mira, desgraciadamente Todo el mundo dice Espectrito al original Espectrito Gutiérrez Espectrito López Espectrito Entonces yo traté de cambiar Ahí van a ver Todos los documentos Donde me avala Como el espectrito original Por eso cambio todo Para que la gente sepa Que realmente soy Y no No entremos en lo duro De que Soy el original Soy espectrito Soy espectrito Soy espectrito Soy el carrito ¿Qué te gusta? El espectrito no se le pide Todo el mundo Soy el original Nadie te va a decir Soy copia Nadie va a decir Soy clon Desgraciadamente Es mejor decir Yo soy este Y ustedes saben Me malestar Eso es mi red Papi Mora Ahí estamos Cuando luz se le mande ¿Puedo? ¿Se me olvidan? Sí, sí, claro Sí, sí Ahí te va Dreyko 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 Mora E ilustrar Y editar Adecuadamente Y utilizacionalmente Este primer video Me hable No sé Pero por el buen Santi Rey Que yo le agradezco mucho Que sabemos Emprendir este nuevo Proyecto Los Cuatro Rudos Mil gracias Y lo recomiendo Seguirme en redes sociales Me pueden encontrar Le pueden dar Agregarme Como su amigo Todavía Todavía Acá Para que me agreguen Si no me pueden seguir Como Arturo Wenceslao Rodríguez en Facebook también pueden entrar a mano a mano a la emoción de la lucha, darle me gusta y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube que es el blog del Dinamito, algo más que quieras agregar ahí estamos Wolda, saludos bien chévere, que vamos para el millón y el blog, esto fue el blog del Dinamito no Dinamito no Dinamito una, dos, una, dos es el blog del Dinamito no Dinamito no Dinamito no Dinamito no Dinamito